Y vamos a continuar amigos, y vamos a continuar porque estamos viendo que Marlaska está en el ojo del huracán. El incompetente Marlaska, el indigno Marlaska. Pero se lo voy a preguntar, ¿por qué Sánchez mantiene a Marlaska? La enésima polémica de una lista sonada. Atención a esta noticia porque es muy importante. Aquí ya, cuando las cosas suenan mal, amigos, es porque detrás hay algo que huele mal. Tenemos al otro lado de Sky, a nuestro querido Asís Timeman. Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, ¿qué tal señor Rojo? Estoy bien, estoy sorprendido como cada día que vemos las noticias. Pues es cierto, sorprendido, pero ¿usted cree que Marlaska, que está quemado, Marlaska, que es un cadáver andante, directamente no puede dimitir porque Sánchez sabe algo de él y le está quemando, comiéndose todo, todo, todos los marrones? ¿O es que es al revés? A ver, desde luego es evidente que son compañeros en la mezquindad y, bueno, iba a decir en el delito, pero mi abogado me dice que no lo diga, así que no lo digo. Esto que acaba de decir usted, don Jesús, de Marlaska está quemado, de verdad, yo lo he oído y es posible que incluso yo lo haya dicho hace un año y hace dos. Es decir, recuerda, por ejemplo, cuando la destitución de Pérez de los Cobos, que lo más grave de aquello no es el hecho en sí de una destitución arbitraria, sino que reveló que Marlaska estaba cometiendo ilegalidades y, concretamente, que estaba obligando a que la información de la Guardia Civil en cuanto a policía judicial, es decir, la información de los juzgados, pasara directamente al Ministerio del Interior, es decir, lo cual es una ilegalidad que debería de comportar, en mi opinión, sanciones penales. Es decir, Marlaska ha hecho de todo, ha promovido informes falsos en manifestaciones, ha atacado al Partido Popular, ha cometido ilegalidades varias en materias de inmigración. Es como una especie de compañero de Sánchez en la ilegalidad y ha hecho tantas barbaridades que seguramente la razón por la que él no puede dimitir o no quiere o, no sé, o de alguna manera liga su destino al de Sánchez, es porque son compañeros en las ilegalidades más absolutas y en las que tienen que ver con el Reino de Marruecos, desde luego. O sea, que usted cree que, lógicamente, esto es como el delincuente, presuntamente el delincuente, que no denuncia al otro delincuente porque si acaso el otro también le denuncia a este delincuente, ¿no? Y ambos se mantienen en el delito constante. Y esto es una suposición. Sí, sí, son cómplices. Yo creo que Marlaska, que algunos le llaman Dorian Gray para... Sí, pero Dorian Gray, una versión de Dorian Gray un poco peculiar, porque más que Dorian Gray parece el cuadro de Dorian Gray, y ese que en la novela de Oscar Wilde es el cuadro que envejece en un sótano mientras el modelo se mantiene joven, pero Marlaska se le ha puesto cara de lo que es, que es de un personaje deteriorado moralmente. Yo creo que se comporta como cómplice de Pedro Sánchez. Es decir, las cosas que hace Marlaska, las ilegalidades que comete Marlaska son doblemente graves, porque él, como magistrado, y además como magistrado de lo penal conoce perfectamente las ilegalidades, la gravedad de las ilegalidades que ha cometido. Entonces yo creo que su estatus con Pedro Sánchez es de cómplice y además yo creo que él está entrometido directamente, al menos desde el asunto del espionaje Pegasus, está comprometido directamente en las relaciones oscuras de Pedro Sánchez con el régimen marroquí. Bueno, hay dos opciones, hay dos teorías, dos insinuaciones lógicamente. Si tuviéramos pruebas estaríamos en los tribunales, pero dicen que el Oconsur fue disuelto, de la Guardia Civil, fue disuelto por un pacto entre Sánchez y Marruecos. Esa es una teoría, una insinuación que hizo Jucil, pero claro, ese Oconsur de la Guardia Civil no solo incautaba hachís, sino que también incautó 35 toneladas de cocaína. Y la cocaína no viene de Marruecos, la cocaína viene de Hispanoamérica. Y en Hispanoamérica hay un señor que ha sido el embajador de la mayor narco de dictadura que hay en ese país, que es Zapatero, ha sido el embajador de Maduro. Hay que decir que el señor Garzón ha sido el abogado del señor Maduro también, que están relacionados. Claro, puede ser un pacto con Sánchez y Mohamed VI, o puede ser una recomendación del señor Zapatero que es el que mece la cuna del gobierno de Pedro Sánchez directamente, ¿no? Sí, lo que pasa es que, fíjese, el simple hecho de que Marlaska disolviera esa unidad y las consecuencias mortales y terribles que ha traído, tanto en el tráfico de drogas en la zona como en el asesinato del otro día, el simple hecho de la disolución debería llevar a la responsabilidad política de Marlaska y a su inmediata destitución o dimisión. Es decir, es gravísimo su responsabilidad. Al menos política es gravísimo. Lo que usted está diciendo no debería comportar su dimisión o su destitución. Debería provocar su procesamiento, junto a que Pedro Sánchez, por gravísimos delitos de traición. Entonces, claro, lo que quiero decir, vamos, a lo mejor soy reiterativo, pero lo que usted acaba de decir es que nos estamos acostumbrando al crimen. Lo que usted acaba de decir, de ser cierto o de vera, de haber indicios suficientes, no debería llevar a la división de Marlaska, sino a la detención inmediata de Pedro Sánchez y de Marlaska. Efectivamente. Pues, don Asís Timerman, muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo. Gracias y yo, vamos, no lo he dicho porque no ha habido tiempo, pero mi pésame a las familias y mi sentimiento junto a los guardias civiles y sus familias que han dado la vida por nuestra causa. Pues hay que dar las palabras de señora Timerman, a la cual todos nos adherimos. Un fuerte abrazo, don Asís. Muchas gracias y un saludo a todos. Un saludo.